Hay un aforismo, hay un dicho que debemos tener presente siempre, que sólo la cultura salvará al hombre, sólo la cultura salvará al Perú. La cultura es la suma de las ciencias, de las artes, de las religiones. En el mundo hay diversas religiones, un solo Dios, pero hay diferentes religiones. En el tiempo de los Zicas había una religión. Por ejemplo, siempre se asume la religión de los países que dominan. En este caso los españoles dominaron a los Incas, y entonces la religión de los españoles se quedó con nosotros. Pero sin embargo en los pueblos de la Serranía todavía quedan pueblos que creen en los sapus, creen en los espíritus de los cerros, creen en el Dios Sol, que seca la ropa, que hace crecer las plantas. También sabemos de que las artes significan la creación del hombre en diferentes aspectos. La primera creación artística que duda cabe en el tiempo de los Zincas ha sido las canciones, los poemas en forma oral. La literatura oral ha estado presente siempre en el quehacer de los seres humanos, siempre han buscado la belleza, siempre han buscado la armonía para poderse expresar. La palabra viene a ser un instrumento de todos, un objeto de todos, una institución que todos lo podemos utilizar para podernos comunicar. Pero también las ciencias deberían estar al alcance de todos nosotros. Sin embargo las ciencias están ocultas en las universidades, en los claustros académicos, en los colegios, en los institutos, y el pueblo parecería que no tiene y no comprende la ciencia. La ciencia es tan importante y tan práctica como que ustedes saben, los que venimos de provincia, que el campesino sabe cuándo sembrar, cuándo cultivar y cuándo cosechar. Entonces está presente en forma empírica la ciencia en el quehacer del hombre. Y esa ciencia es la que Dante nos va a traer en esta noche y por eso me siento bien, me siento feliz de presentar a un amigo, más que un amigo, un hermano del alma, Dante Abad Zapata, un hombre que está caminando en su quehacer intelectual por estas tres sendas. En la ciencia que sabe, Dante sabe y nos lo va a demostrar, que estamos ante la proximidad del final de la vida en la tierra, que si no tomamos interés en preservar los bosques, en preservar las plantas, en no arrojar basura, la vida en la tierra no va más de 40 años. La vida, no estoy refiriendo simplemente a la vida de los seres humanos, no estoy hablando de la vida, de las mismas plantas y de los animales. Entonces esta hecatombe ya está anunciada por los científicos, pero ¿qué hacer? es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es que todos nosotros debemos aceptar de que tenemos una responsabilidad y eso Dante nos va a señalar dentro del concepto científico que él maneja para haber escrito, por ejemplo, este libro, agricultura urbana y luego en el arte, él no se queda simple y llanamente en propuestas de solución del problema del flagelo del medio ambiente. Esta mañana ustedes pueden haber observado hacia el cerro y había una humareda increíble de humo negro que hace gente irresponsable, está quemando basura, me dicen que son los cachineros. Y bueno, a nadie le preocupa porque todavía no estamos en esto que ya en China, en Beijing, lo están viviendo. Ya es irrespirable el aire allá. Nosotros un día vamos a estar con ese problema, el problema de la falta de agua, qué sé yo. Entonces Dante nos habla luego en otro de sus libros, por ejemplo, del dantesco padre, o sea, utiliza el arte ya de la palabra en la narración. Algunos de ustedes ya estaban leyendo y entonces estoy entre un escritor que tiene esa posibilidad de tocar varios temas y eso es importante por cuanto de que hoy los jóvenes tienen que rescatar y conocer como Clarisa, la señorita que vive en nuestro barrio, la estaba llamando, pero cuando era un padre, ella quería que yo, yo le había pedido que presente a Dante porque ella sabe, lo ha entrevistado y ha escrito un libro sobre el libro que ahora también nos convoca. El dantesco padre es una divertida secuencia de historias de un padre en el mundo de sus hijos. Dante ha venido acompañado de su digna esposa y de sus hijos y por eso cuando llegué le dije qué maravilloso que tu familia te acompañe y como notarán yo estoy solo y esa envidia es verdadera y es sana pero no, bueno pues eso también tiene, es un peligro dedicarse a los libros también implica ese peligro a veces de la incomprensión, no, porque estamos acostumbrados a vivir en un país donde la gente que tiene dinero vale y la que no tiene dinero por muy buena que sea no vale nada y eso no debe suceder. Nunca busquen a una persona por el valor del dinero sino por el valor de esa misma persona. En tal sentido se confunde mucho el precio con el valor. Todos ustedes, yo incluido, tenemos un valor increíble, somos seres humanos y por consiguiente todos valemos igual y todos debemos tener las mismas oportunidades. Esto pues que estamos haciendo aquí, se hace pues Miraflores, el San Isidro y la gente va ahí masivamente. Entonces aquí tenemos un bello libro para leer con familia, seis divertidas historias de un padre en el mundo de sus hijos, el Dantesco. El Dantesco porque ella se llama Dante y hay una obra que usted, señorita, de cuarto año en secundaria, ya lo tiene que leer, es en literatura universal, vamos a tocarnos con Dante Alighieri y Dante Alighieri va a ser un escritor italiano que va a escribir la comedia, este perdón, la divina comedia, es un libro de poesía de 100 poemas. En tal sentido Dante Alighieri va a conocer a una niña muy hermosa, se va a llamar Beatriz, pero como la niña era de Portinari, le va a poner el nombre de Beatriz de Portinari. Dante Alighieri va a hacer lo siguiente, o sea, el tocayo de nuestro periodo Dante Abad va a escribir esta historia maravillosa de imaginarse el purgatorio, imaginarse el infierno, imaginarse el paraíso y imaginarse a Dios. Todos nosotros queremos saber cómo es Dios, quién es Dios. Yo tuve esa misma inquietud y le pregunté al doctor Lorenzo Vargas, y digo que el año pasado ha fallecido, él estuvo 17 años en la NASA, el doctor Lorenzo Vargas, y le pregunté quién era Dios, y él me dijo después de 40, 50 años que había leído la divina comedia, me dijo lo mismo que estaba en la divina comedia, que Dios era la luz. Si uno apaga en este momento la luz, y está apagando, pasando nuestro hermano Miguel ahí, ve, nuestro hermano Miguel cuánto quisiera ver, es ciego él, pero fíjate ve, Dios es la luz, la vida. Si no hay vida, no hay luz, y si no hay luz, no hay vida. ¿Entienden? Por favor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que Dante va a explicarnos la historia maravillosa en estos relatos. Pero sin embargo, la fantasía de sus relatos se va a tocar con una realidad cruenta que ha vivido nuestro país desde la década del 80. En esta patria, jovencitos, señoras y señores, se ha vivido enfrentado entre peruanos. ¿No? Porque hay gente que le gusta sembrar el odio, le gusta sembrar el rencor. Él le dice a usted que vive feliz con su esposo, le dicen, mira a tu esposo, lo he visto con fulana y tal. Le gusta crear cizaña, no le gusta ver la felicidad en los demás. Entonces, sí, también ocurre entre los peruanos en la política y enfrentan a otro peruano. Yo diría nada más como Cristo, el que esté limpio de culpa que arroje la primera piedra. Nosotros no debemos ser jueces de nadie, debemos querernos entre nosotros y valorarnos. No hay un japonés que sube a los carros a vender caramelos. No hay un chino que va a subir a los carros a vender marcianos. Los peruanos, ¿por qué? En nuestra propia tierra tenemos que vivir esto. Y esas preguntas, pues, que cuando respondes y cuando te preocupas, creas odio. Y así fue desde el odio, han matado en aquel tiempo a la señora María Elena Moyano. Y aquí está un homenaje de Dante y un recuerdo. Justamente ayer ha sido un aniversario más de esta hecatombe, de este fallecimiento. Mire, ya van tres libros. Y aquí está, pues, también otro. Dante vuelve, luego a su familia. Y qué maravilla, vean ustedes, señoras, qué bonito sería que su esposo le escriba libros a ustedes, ¿no? Mire, vean, qué bonito ustedes, muchachos, cuando se enamoran de una muchacha que le escriba a ustedes, Neruda, tenía la edad de ustedes, cuando escribe un bello libro a una chilena, que nosotros no sabemos quién será. Le ha escrito un libro bellísimo que se llamaba 20 poemas de amor y una canción desesperada, desesperada, que ya leerán ustedes, ¿no? Entonces, percáltese usted, Dante ahora nuevamente está con nosotros, dice cuatro historias para unir a las parejas y matrimonios. El lantesco esposo. ¿Ven? Mucho cuidadito con estarse separando. Esta mañana vi un video que me hizo llorar. Sube una pareja a un taxi y sucede que se va, le dice, señor, llévame al juez, hoy nos diga la sentencia, vamos a divorciarnos. ¿Ven? Vamos a divorciarnos. Claro que los amigos de la chica van a decir, divorciate, ese es el peor hombre que hay en el planeta. Y los amigos del varón también le dicen, divorciate, esa mujer no te conviene a ti, la vecina, la otra, la maestra, si te convenía a ser. Todos meten su cuchara. Pero se están olvidando de los hijos. Entonces van a entender ustedes, y hay que entender que hay un filósofo chino que dice, es Li Yu Tan. Y él va a decir, a ver, ¿qué es el verdadero matrimonio? ¿Es el papel que un día firma uno en el consejo o son los hijos? Entonces, si ustedes se percatan, los hijos son los que salen pagando los platos rotos. Y por eso es bueno que se reconcilien como seres humanos. Y Dante seguro nos va a proponer esto, en cuanto a historias para unir a las parejas y matrimonio. Es un libro que me va a hacer mucho bien a mí, porque hace tiempo ya las parejas que he tenido me van dejando y no sé qué hacer. Bien, entonces... Entonces, ese es otro problema, ¿no?, que hay que solucionar. Entonces Dante sabe la fórmula, cómo hacerlo, seguro, ¿no? Entonces, sin embargo, Dante, luego, como que él es de Piura, ¿no?, y va a escribir un libro sobre Villa El Salvador. ¿Quién no va a querer saber la historia de Villa El Salvador? ¿Ven? Ustedes están en Villa El Salvador, yo estoy en Villa El Salvador, estábamos situados en Villa El Salvador, el espacio se llama Villa El Salvador, y nosotros sabemos de que este tiempo es de saber la historia de Villa El Salvador. Entonces Dante aquí nos va a entregar un libro, la historia desde 1971 a 2018, los matemáticos saquen la resta, y entonces Villa El Salvador. El Salvador, Dante Abed Zapata, el dantesco, ¿eh?, ahí está la historia. Y hay un óvalo que ustedes conocen, el óvalo de la paloma. Ojalá que toda la gente de nuestro barrio viniera, ya van a llegar más personas, porque siempre la hora peruana que ha impuesto Toledo, pues se ha quedado entre todos nosotros. Y termino en esta parte, porque aquí va a entregar como faltaba. Mira, me he hablado del dantesco padre, del dantesco esposo, y aquí va a hablar de un dantesco niño. O sea que los chichis, los niños, los menores, porque si es niño hasta los 18 años, según la ONU, según las leyes, ¿no?, hasta los 18 años, por favor, ¿ya? Mucho cuidado con los padres que digan, ¿no?, después ya que eres 18 años tienes tu DNI, puedes hacer lo que quieras. No, eso sí es falso. Es hasta los 28 años. ¿18 años? Sí, el muchacho ya le muestra su DNI, le dice, ve para acá, tienes deberes y derechos. Pero también hasta los 28 años, si los hijos continúan el estudio, el papá tiene la obligación de apoyarlos y la mamá también. Hasta los 28 años. En que ya podrían ser doctores y así, que ya puedan, tranquilos, vivir. Por eso a estos chicos lindos que les estoy encontrando, ya les he dicho, van a terminar el colegio, van a ir a hacer un pregrado a la universidad, luego van a hacer maestría y dos años más de doctores. Entonces a los 26 años, ella va a ser una eminente doctora, él va a ser un ingeniero, pero también doctor, y usted va a ser un doctor también. Y la niña que está atrás, doctora también. Imagínate, los venezolanos están viniendo con doctorados y están consiguiendo trabajos de 800 o 1.000 soles. En tal sentido, nosotros estamos en un paraíso llamado Perú y en ese paraíso vamos a hacer esto un oasis y siempre ustedes, vecinas, sean bienvenidos. Y gracias, Dante, y esto es una gran oportunidad de presentar a Dante Abad Zapata. Hay que aplaudirlo porque es una persona muy humilde, muy honesta, muy transparente. Y aplaudo también a sus hijos y a su digna esposa. Entonces, Dante, te vamos a escuchar.